FUN HARMONY Tú tienes un estilo peculiar Eres coqueta pero de nadie tú te dejas llevar Hoy saliste a bailar y no quieres que ningún cabrón venga a peliculear Porque tú tienes lo tuyo también A ti lo único que te preocupa es que no te guayen bien Y yo te voy a guayar bien Ya que no cualquiera puede probar tu piel Mientras vamos bailando la nota sube Es que me impresiona como lo sacude Y me tenía 100 altas pero me detuve Como un avión me tiene volando en la nube Mientras vamos bailando la nota sube Es que me impresiona como lo sacude Y me tenía 100 altas pero me detuve Como un avión me tiene volando en la nube Las chorias de esas que andan una mini cooper Tú el que le vende a una movie ya lo considero un blooper El que sabe, sabe, soy su único trooper La bebe es fina pero si hay problema Y es mi shooter todo el que le tira falla Se quedan panty no tocar la malla Yo buscando perco pa' darle en la playa A esta ya no te vayas Tengo que decirte algo mami Que ese culo es mi Grammy Mío personal Aunque no somos un oficial Dile a los huele bichos estos Que no vengan a estorbar Tú no le haces caso a estos payasos Que se orienten a mi glólogo oriental Mientras vamos bailando la nota sube Le tienen envidia a la fulana Pa' tu poder ganar tiene que pasar por aduana Eh, mira el traje Se le marca bien Hijo de puta de recerte el equipaje De cinco los cristales De la vehement que llegó con un piquete bien salvaje De segurita pa' sacarle una foto O un video tú moviéndolo pa' mí No te hagas que de esto tú quieras un poco Lo noté por cómo me miraste a mí Tú tienes un estilo peculiar Eres coqueta pero de nadie tú te dejas llevar Hoy saliste a bailar Y no quieres que ningún cabrón venga a peliculear Porque tú tienes lo tuyo también A ti lo único que te preocupa es que no te guayen bien Y yo te voy a guayar bien Ya que no cualquiera puede probar tu piel Mientras vamos bailando la nota sube Es que me impresiona como lo sacude Y me tenías en alta pero me detuve Como un avión me tiene volando en la nube Mientras vamos bailando la nota sube Es que me impresiona como lo sacude Y me tenías en alta pero me detuve Como un avión me tiene volando en la nube Órale Rose gold 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 Mientras vamos bailando la nota sube Es que me impresiona como lo sacude Y me tenías en alta pero me detuve Como un avión me tiene volando en la nube Rose gold 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 Rose gold